Si no todas las noticias tienen que ver con muertes violentas porque durante este fin de semana más de 9.000 personas acudieron a las oficinas del registro civil a nivel nacional con la finalidad de obtener su pasaporte. Acudieron temprano. Fue un horario especial que se puso a disposición de quienes no lograban acceder a este documento porque sus jornadas laborales no les permitían separar el tiempo necesario. Tenía mi turno desde el mes de marzo del año pasado, pero por motivos, asuntos familiares mi esposa tenía un proceso de embarazo, no pude asistir. Sin embargo cuando quería generar otro turno ya el sistema me decía que no, que no. Estaba esperando la posibilidad de que haya una generación de turnos. ¿Y hoy fue? Hoy fue, sí. Según información proporcionada fueron más de 9.000 personas a nivel nacional quienes aprovecharon este sábado 6 para acudir hasta las diferentes oficinas del registro civil y obtener el pasaporte. Aquí en Guayaquil abrimos tres agencias que es el centro, el sur y gobierno nacional pero también abrimos una cuarta que es la puntilla para dar una mejor atención a la ciudadanía. Todavía se analiza la posibilidad de repetir esta jornada única de atención en un nuevo fin de semana. Los problemas en el trabajo que dificultan asistir de lunes a viernes me parece positivo la iniciativa. Informó José.